¡Hola Sagitario! Feliz inicio de mes porque hoy es viernes 1 de junio de 2018 y este viernes te estarán llegando tendencias mixtas que podrían confundirte un poco a la hora de tomar importantes decisiones económicas, ya que las opciones son tentadoras, pero cuidado antes de firmar contratos a largo plazo porque podrías equivocarte. Asimismo, pondrás punto y final a ciertas situaciones embarazosas o de dudas que te mantuvieron preocupado o preocupada o con cierta nostalgia en días pasados pensando que el amor se había ido de tu lado. Nada de eso, al contrario, las cosas son mejores de lo que esperabas y pronto empezarás a ver los resultados esperados. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades de hoy. En la salud no hay problemas en el ambiente astral, por eso lo mejor es mantener el ritmo que llevas y si has tenido dificultades recientes de salud como una operación, enfermedad o condición similar, ahora estarás en un muy buen momento de alza. Sigue tus proyectos y no detengas lo que estés haciendo. Si no estás haciendo nada por tu salud y vives una vida tranquila y no te está pasando nada malo, esa es la rutina que debes seguir. No alterar eso que estés haciendo, aunque no sea nada. En cuanto al trabajo, vuelves a un empleo anterior o pueden proponerte volver a un empleo anterior y esto te cause alegría, pues conoces varios compañeros y además la situación actual es mucho más favorable que en el pasado. Tu sueldo también experimentará un incremento que puede beneficiarte y por otro lado, si estás buscando trabajo, puedes intentar mirar en trabajos anteriores porque si esto lo marcan los astros, quizás por algo será. En cuanto al dinero, los negocios familiares están muy bien protegidos, pero no olvides poner las cosas en su sitio porque si mezclas demasiado tu economía con cuestiones emocionales podrías salir perdiendo tú mismo a nivel energético. Cuida tus intereses, vela por ellos noche y día. En cuanto al tema del amor, esta posición astral es estupenda para los enamorados que habéis tenido algunos disgustos, separaciones o discusiones, pues este es tu viernes de las soluciones amorosas. Se compone un buen sentido de vida afectiva, así que no atraigas ahora nada negativo a tu presente. En cuanto a si estás soltero o soltera, te animarás a vivir una experiencia nueva que puede ser muy revitalizadora. Atrévete a hacer algo divertido, a hacer algo distinto. Eres un signo de fuego poderoso y seguro que se te ocurre algo diferente. Tu nivel energético de hoy es muy intenso. La situación que tienes que aprovechar es la estupenda intuición sagitariana que bien aplicada te conducirá al éxito. No olvides Sagitario que te rige Júpiter y Júpiter es el planeta triunfante, así que tú siempre ganas. La situación negativa que tienes que evitar es frenarte ante una nueva oportunidad y cuidado con dejarte sugestionar por personas que sean pesimistas. En cuanto a las compatibilidades, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es un signo de agua, particularmente Cáncer y Escorpión, así como con Virgo y con Tauro, que son de tierra. En lo negativo, evita fricciones o discusiones con personas de Aries o Leo, que son de tu elemento de fuego, o con Géminis. Con este estrés hoy procura no discutir, evita esas fricciones y entonces no habrá incompatibilidad, sino que será neutral. En cuanto a lo general, la situación estás en un tono armónico con los demás elementos de agua y en particular con los del signo de Cáncer. También estás muy armonizado o armonizada con Tauro y con Virgo, con los cuales hoy puedes tener conversaciones muy interesantes. Aprovecha estos consejos, haz algo divertido por tu vida y sobre todo, haz que merezca la pena este día de hoy. Disfruta de tu día, Sagitario. ¡Hasta mañana!